Mueva esa cinturita mi vida Mueva esa cinturita mi vida Mueva esa cinturita mi vida Me di saber que tu mundo ya no era el mío Me di saber que al amor que yo me perdía No tan cano aquel día que me decía Yo no soy niña, no juego con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarme a ti? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho que mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que llena mi sentimiento Deseo preguntarte que has hecho en mí Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia sabrosona mi vida Mueva esa cinturita mi amor Sigue, sigue, sígalo, sígalo ¿Cómo has hecho mi vida? Para el gringo Mueva ese grupo terremoto Y seguimos bailando mi vida Sigue lo que sí Sigue, sigue, sigue Mueviendo la cintura Y para hacer Suena el terremoto en vivo Y dice así Y dice así Tengo miedo ¿De qué? A fracasar esta noche Ahí, pues Cumbia, 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 cumbia Y tu cama hace ruido ¿Dónde estás? Ahí, ahí Tu temiendo a fracasar Tu temiendo de no ser Aquel hombre que ella quería Porque ella era mi sol Mi pasión, mi gran amor Hoy solo quedé muy triste ¿Quién dice así? Ella fue quien se burló Ella fue quien reaccionó Al reír de mi cariño Yo la quise con el alma La traté con la fusura Y ella solo dijo adiós Por eso esta noche Trataré de embriagarme Y también recordar Aquel día tan amargo Que ella solo dijo adiós Por eso esta noche Abriré esa vieja herida Con este licor Lloraré y recordaré Su triste despedida Tengo miedo, mi vida Cumbia y cumbia y cumbia Yo por terremoto vivo, mi vida Seguimos Seguimos, síguelo que síguelo Síguelo así, así, así me gusta a mí Seguimos bailando en grupo terremoto en vivo Suena más o menos y dice así Y dice así Cumbia y cumbia y cumbia y cumbia Cumbia y cumbia nomás Para mi amiga Romina Para que mueva esa cindurina Y dice así Cumbia, cumbia, cumbia ¿Cuál gordo es el? Grupo terremoto en vivo, mi vida ¡Uh, uh! Buenas tardes, ¿cómo te dice así? Un nuevo mundo Así, así, así En mi camino se me cruzó, el mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás, con la tensión que te traté Mi vida entera yo te entregué Hoy solo sé que ya te olvidé Un pasatiempo nada más, yo fui en tu vida Y fuiste tú esa mujer que más quería Pero el dinero te alejó, hoy de mi lado No intenté nunca regresar, yo ya te olvidé Y dice así, cumbia, 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 así, 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 así me gusta a mí Hola amigo del sombrerito, ya es parte del grupo Terremoto, mi vida Al Mariano Cuando te tenga en mi brazo, ya no te deja de marachar Estarás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer Y como dice mi vida Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos, a tus brazos, sentir tus caricias Tu piel, a tus brazos, a tus brazos, a tus brazos, hasta el amanecer No te marancharás, haremos el amor Hasta el amanecer, hasta el amanecer No te marancharás, haremos el amor Hasta el amanecer Vuelvalo, vuelvalo